Los empleados de comercio tuvieron su merecido festejo, con lluviesita y todo, pero se divirtieron igual. Es un orgullo personal y de toda la comisión directiva poder agasajar al empleado de comercio. En nuestro día, el 26 de septiembre pasado, como todos los años, celebramos el Día del Empleado de Comercio. En tu discurso, dabas algunos logros, objetivos que se han conseguido y los proyectos que vienen. ¿Nos podés sintetizar de qué se trata? Bueno, nosotros en el presente año hemos inaugurado un centro de rehabilitación integral en el Policonsultorio OSECAT, juntamente con un nuevo consultorio médico en la especialidad de traumatología y cinco gabinetes de quinesiología. Y está en plena ejecución el campo deportivo mercantil de Avenida Centenario al 4000, en el cual están avanzadas las obras y pensamos ahí realizar una cancha de fútbol 5, una cancha de basque y también un salón de uso múltiples. En materia salarial, ¿qué podemos decir? ¿Cómo vienen trabajando ustedes? Bueno, en el presente año se ha logrado en paritaria un 30% de aumento de doblado en tres etapas. Un 15% para el mes de mayo, un 8% para el mes de septiembre y un 7% restante para diciembre. Correcto. Así que podríamos decir que en este cierre prácticamente ya estamos en octubre del año. Un buen balance, ¿no? Dentro de la acción gremial, pero con muchos más objetivos. Así es. También debemos resaltar el haber obtenido el reconocimiento por año de antigüedad al empleado de comercio, que es el 1% de su salario. Correcto. Bueno, seguramente, como decíamos, José, también con muchos proyectos para los meses que se vienen, para el año que viene también, ¿no? Así es. Así es. Lo más importante es el acompañamiento del afiliado. Nos sentimos acompañados. Estos logros es gracias al aporte solidario que mensualmente ellos hacen de su gota societaria y que nosotros podremos brindarle en servicios, en obra, para beneficio de él y su familia. Gracias, José. No, gracias.